La Administración Municipal de Ricaute te invita a la inauguración del nuevo Estadio Municipal. Este sábado 19 de diciembre, 9 en punto de la mañana, actos protocolarios y juegos de inauguración. Complejo Deportivo Barrio Cartagena, participación de los exjugadores. Harold Lozano, Edixon, El Gico Mafla, Gerson González, La Brocha Vidal, entre otros. Hola amigos de Ricaute, les habla Edson, El Gico Mafla. Hola amigos de Ricaute, les habla Gerson González. Hola amigos de Ricaute, les habla Harold Lozano. Los invito para que este 19 de diciembre nos acompañe en la inauguración del Estadio Municipal. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana. Un abrazo. Y en la noche, la espectacular fiesta de inauguración, con la presentación artística de las orquestas del Departamento de Nariño. La Internacional Genesis Orquesta, con todos sus éxitos. ¿Ves? Se prendió la rumba. Hola, ¿con quién? ¿Con quién? ¡Con Génesis! Y junto a ellas, la orquesta femenina Son Caney, talento y belleza musical. Y nuevamente, con más sabor. ¡Con Caney! Sábado 19 de diciembre, 9 en punto de la mañana, Ricaute está la inauguración. ¡Allá nos vemos!